¡Gracias! 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 Él tirando mi ensayo se tiemp implicar Tempieras y acarán los juegos de hablar Tirando el tonito Soledad con tu corazón Con tu sopreco me canta también Y la con la zona para no morir El bajo en la mano Con aletitulador Yo quiero tomar, quiero tomar Con tu sopreco me canta también Y la con la zona para no morir El bajo en la mano Con aletitulador Yo quiero tomar, quiero tomar Gracias por ver el video